Hoy visité la Catedral de Santiago de Guatemala, fuimos de visita al altar de una de las capillas laterales de San Antonio de Padua. Esta escultura tallada en madera y encarnada de autor anónimo del siglo XVIII que representa a San Antonio de Padua o de Lisboa, cargando al niño Jesús, originalmente estaba en la Catedral de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy la antigua Guatemala. Nótese el hábito franciscano azul y no en color café, que consiste en un trabajo de sobreplateado y esmaltado en azul profundo, y también llama la atención el niño Jesús que lleva en sus manos un magnífico ejemplo del barrojo antigüeño guatemalteco, desarrollado del siglo XVII al siglo XVIII en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy la antigua Guatemala.